Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de todas las redes de Colectivus. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en esta tarde, vamos a conversar, estamos reunidos con la abogada Victoria de Sintonio, consejera electa para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un gusto tenerte con nosotros. Victoria, bienvenida. Nos están siguiendo, nos están viendo muchas personas que están siempre muy pendientes de las noticias de Colectivus, de nuestras entrevistas, de las personas que pasan por aquí y que nos permiten en este espacio acercarnos y conectar ciudadanía, candidatos, líderes de opinión, etc. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Quiero agradecer, aprovechar este espacio para agradecerle a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, a todas las organizaciones sociales que apoyaron este proceso. Este proceso electoral que se hizo con bastantes trabas, pero todos los obstáculos los pudimos superar. Entonces, muchas gracias por ese más de millón y medio de votos obtenidos en esta contienda electoral el 24 de marzo. Sorprendente, más de un millón y medio de votos. ¿Qué se siente, Victoria? Eso, el ver en las pantallas ese un millón y medio de votos. Y si nos fuéramos un poquito más atrás y en retrospectiva, ¿qué te impulsó inicialmente a meterte en esto, lo que en el inicio seguramente era como una aventura, ¿no? Primera vez en el país que íbamos a elegir tan altas dignidades por el voto popular. ¿Qué te impulsa a ti a esta andadura que termina en lo que nos acabas de decir, en un millón y medio de votos? Bueno, contarles, yo lo he dicho en algunos medios de comunicación, lo he dicho en algunos espacios, pero sí. Eso empieza a los 17 años. Al momento yo tengo 31 años, soy abogada de profesión, obtuve mi título mediante una beca universitaria, pero adicionalmente decirles que a los 17 años llego a Jubileo 2000, una organización social que me permite visibilizar otras cosas, entender cosas que pasaban, por ejemplo, en el tema de la educación secundaria. Yo no entendía por qué mis maestros, por ejemplo, no me daban clases, no entendía por qué pasaban estas cosas y entender que la problemática del endeudamiento externo desde el Estado ecuatoriano era la razón. Eso lo logré entender en Jubileo 2000, una organización social que trabajaba el tema del endeudamiento externo desde un espacio amplio y pluralista. Pero este entrar, este incorporarme en Jubileo y en la organización social me lleva a un proceso interesantísimo que para mí es, siempre lo he llamado mi primer ejercicio de democracia. Este primer ejercicio de democracia que lo hago en Montecristi, en aquella ciudad de Alfaro donde pudimos forjar nuestra constitución, donde pudimos crear ladrillo a ladrillo, fortalecer la democracia de este país y en este primer ejercicio de democracia construimos desde el movimiento de jóvenes, el Acuerdo Nacional de Jóvenes, esta nueva constitución. Nosotros logramos una cosa interesante que es el artículo 39, que nos ubica por primera vez en este país como sujetos de derechos y actores estratégicos. Entonces, pero también, ¿qué logro? En el año 2008, estamos hablando de hace más de 10 años, 12 años, tú eras muy joven para la, lo sigues siendo, pero digo, eras muy joven, 20 años, ¿no? Claro, y sabes que para mí todo este proceso ha sido interesante porque, claro, a los 20 años estaba ya en este proceso de organización social y en el 2007 levantamos esto reuniéndonos en cada rincón del país y esto me hace convencerme de una cosa en específico, la participación ciudadana es el eje transversal que tiene que tener el país para poder crear una democracia participativa, es la única forma que tiene el país para construir un espacio real, un espacio democrático, una participación que nos permita hacer incidencia política y eso fue para mí mi primer ejercicio de democracia. Yo en Montecristi pude primero levantar con todo el movimiento de jóvenes una propuesta para Montecristi, pero adicionalmente a eso yo pude también levantar y hacer el cabildeo dentro de las asambleístas constituyentes, luego logramos hacer que esta constitución se apruebe en referéndum popular, entonces todas estas cosas te hacen convencer que la participación sí existe, yo la viví y creo que eso es lo que me llama y me anima para que podamos utilizar esta herramienta que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de poder concretar cosas desde la participación y ahí es donde sumo este reto. El año pasado entregando una carpeta quiero comentarles a los ciudadanos y ciudadanas que el CNE solicita una serie de documentos, entre esos que no seas afiliado a ningún partido político, te planteaban que tenías que tener título de tercer nivel, que puedas... Esto para calificarte como candidata, ¿no? Dentro de todos estos requisitos el CNE recibe mi carpeta y la aprueba como una de las carpetas, nunca tuve ninguna impugnación y me la aprueban de forma inmediata, es más, es tanto así que yo soy una de las primeras 28 candidatas de los 43 en las que puedo pasar este proceso de selección y luego ser aprobada como candidata. Ahora, ya una vez en el proceso electoral, para no llamarlo a campaña porque no corresponde de acuerdo a la dignidad para la que fuiste candidata y para la que has sido electa ahora, ¿cómo se desenvolvió? Fue un proceso electoral para empezar totalmente nuevo, ¿no? Estamos recién empezando o recién por primera vez haciendo una elección popular para esta dignidad y tenía una serie de restricciones, pero además de las restricciones que las tenían todos los candidatos y candidatas, enfrentaste algunas otras hostilidades, ¿no? ¿Cómo fue en breves rasgos el desarrollo de la campaña, ese ejercicio de conquistar el voto popular a través de un proceso como estas características? Bueno, nosotros lo hemos denunciado durante todo este proceso electoral. Cuando se inicia, la norma indica claramente que no puedes cambiar las reglas del juego una vez que convocas ya elecciones, no lo puedes hacer un año antes. Pero, sin embargo, en esta elección en particular se crea esta posición y primero hemos tenido algunas cosas. La primera fue el cambio de la papeleta. La norma establece que sea una sola papeleta, se convirtieron en tres. Luego, todo este proceso de querer eliminar, o querer lanzar una consulta. Que el 24 de marzo, cuando teníamos que elegir a nuestros consejeros de participación ciudadana, consejeros y consejeras, también teníamos que eliminar el consejo, teníamos que blindar las cosas que estaba haciendo el transitorio. Son cosas que fuimos superando. Una de las más difíciles, creo, que la ciudadanía mostró un respaldo total fue la documentación que se presentó a la Corte Constitucional, donde como medida cautelar se pretendía eliminar esta elección. Y adicionalmente, el cambio del reglamento por el tema de la votación en la fórmula de una papeleta es tres votos nulos, en total siete votos nulos. Era una cosa bastante incoherente, pero logramos pasar todas estas cosas. Y digo, logramos todos los candidatos. Porque creo que este sí fue un sentir de todos. Fue un sentir de querer romper una institucionalidad, querer romper un proceso que nace en Montecristi, porque es ahí, en Montecristi, donde nace el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que los 43 candidatos y candidatas estamos sobre esa misma línea, creer en la participación ciudadana, creer en el proceso del Consejo de Participación, creer que se puede cambiar el país con la participación ciudadana a través de esta institucionalidad. Entonces, eso lo logramos de manera conjunta, pero también gracias a la ciudadanía. Una presión impresionante que se hizo. La gente se volcó en redes sociales. Mucha gente salió al Consejo Nacional Electoral a exigir que no se cambien las reglas del juego, que se respete la democracia, que se respete nuestra Constitución. Luego, ahora aquí estamos en un proceso ya triunfalista. Yo estoy bastante agradecida, estoy muy contenta con todo lo que ha pasado. La ciudadanía ver el apoyo de la ciudadanía en el durante, en el proceso que se ha dado, pero adicionalmente este millón y medio, un poco más, un millón seiscientos mil votos, creo que para mí es una responsabilidad gigante decirles que estoy aquí, cuenten conmigo, no los voy a defraudar. Una de las cosas que nosotros planteábamos era vamos a apoyar todo tipo de revocatorias de mandatos impulsadas de la ciudadanía, porque cuando nosotros vamos a las urnas, nosotros depositamos el voto. Y ese voto de confianza que depositaron hacia Victoria de Sintonio, en ese momento, ya una de las candidatas electas no lo voy a traicionar. Creo que voy a mantener, siempre se los he dicho, la misma fuerza, tener y sostener esa fortaleza para poder construir una democracia ahora sí participativa, porque ya no estamos para democracias representativas. Victoria, justamente sobre aquello, el país estrenó Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir de la Constitución actual, de la Constitución de Montecristi, y las voces críticas que en ese momento no aparecieron mucho, pero ahora sí cuestionan y uno de los argumentos es que nunca lo hemos tenido, no nos hizo falta como república, que hay muchos otros países que no tienen una instancia similar y si la tienen es reducida a una mínima expresión con muy pocas funciones. Entonces, ¿cómo justificar plenamente ahora, en el 2019, en este entorno histórico que vive el país y que vive América Latina, cómo justificar desde lo conceptual y también desde lo práctico, desde la praxis de la cotidianidad, la exigencia de este órgano, del Consejo de Participación Ciudadana y control social, realmente es necesario, es imprescindible, no podríamos regresar no más y que se sigan eligiendo las autoridades y las otras funciones como se lo hacía antes de Montecristi? Creo que ese discurso se lo ha levantado ahora que ya no le sirve al Consejo de Participación Ciudadana. Decirte que el Consejo de Participación Ciudadana es el ente más democrático que tiene este país. Primero, lo creamos en Montecristi y se levantó el proceso en Montecristi. Segundo, no solo se incorpora en la Constitución, sino que esta Constitución es aprobada por la mayoría de asambleístas constituyentes y luego es aprobada en mayoría en referéndum popular. Adicionalmente a eso, el año pasado nos llaman a una consulta popular en la que nos solicitan que, digamos, si queremos cambiar la forma de elección al Consejo de Participación Ciudadana, pero adicionalmente a eso crean en el anexo, sostienen que hay que impulsar, hay que fortalecer este proceso, fortalecer esta institucionalidad. Y la gente le dice que sí. Y al decirle que sí, tenemos dos procesos, hasta el año pasado teníamos dos procesos de reafirmar que necesitamos el Consejo de Participación Ciudadana, que creemos que la participación ciudadana es la parte fundamental del país. Y el día domingo hemos reafirmado esa misma convicción de la participación ciudadana. Hemos decidido, a pesar de que tuvimos una campaña sistemática y agresiva, a votar nulo. La gente decidió hacer su voto válido y decidió votar por cada uno de los candidatos que mejor propuesta les planteaban. En ese sentido, la gente vuelve a decirle al Estado ecuatoriano, yo sí quiero el Consejo de Participación Ciudadana, aquí está mi voto y este quiero que sea mi voz. Más que un representante, mi voz hasta para crear estos mecanismos de participación. Entonces yo creo que la gente, sí, la ciudadanía, el pueblo, el ciudadano y ciudadana de a pie, nuestros hermanos migrantes, han decidido que sí, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que permanecer, ha decidido que la ciudadanía sí le interesa participar. La Constitución es muy clara en su artículo 204, dice que nosotros somos, como pueblo ecuatoriano, el primer ente fiscalizador. Qué interesante sería que tenemos a 10 millones de ecuatorianos fiscalizando qué pasa dentro de nuestros territorios, qué pasa en nuestras localidades, en nuestras parroquias, en nuestras alcaldías, en nuestras prefecturas, a nivel nacional, fiscalizar, crear política pública desde nuestras necesidades. Creo que la gente aceptó esa propuesta, porque es la propuesta que nosotros planteamos construida en las organizaciones sociales. Entonces eso te da la apertura de decir sí, la gente lo necesita y la gente cree en este proceso. Es decir, está interpretando un poco tu respuesta. Esto está blindado, está blindado desde cómo se lo conceptualizó en Montecristi, desde el referéndum aprobatorio, desde el referéndum amañado y complicado y todo del año pasado, pero que en esa pregunta era bastante claro, y pues por la votación popular actual. No hay argumento ni desde lo popular, ni desde lo jurídico, ni desde lo constitucional, ni tampoco desde lo funcional, entonces, para pensar en otra cosa que en la pronta incorporación tuya y de los demás miembros electos para seguirle dando vida y seguir garantizando institucionalidad a través del Consejo. Sí, creo que la gente ahora lo ha reafirmado y una de las cosas que nos hacen creer que lo ha reafirmado es que nosotros también planteamos todos estos procesos que hablamos hace un momento de irregularidades dentro de este proceso electoral, se lo planteamos a la OEA como una denuncia. Para nosotros fue importante y fue bastante práctico indicarle, o sea, recibir un informe preliminar bastante duro para el proceso electoral, pero que recoja todas nuestras denuncias. Y en estas denuncias la OEA plantea básicamente la campaña del voto nulo desde la institucionalidad del Estado, porque el Estado tiene que ser imparcial. Pero lo hacían... Inclusive con el presidente que aún está en funciones del Consejo de Participación Actual opinando sobre el particular en las horas y días del silencio electoral, es decir, fue un acto realmente procás dentro del ámbito jurídico electoral, ¿no? Sí, esa fue una de las cosas, pero también el Consejo Nacional Electoral levantó espacios de conversatorios, diálogos, solo para trabajar el tema del voto nulo. Eso para la OEA fue bastante alarmante cuando se denunció y se entregó las pruebas. También fue bastante alarmante. Nosotros, una de las cosas más duras que creo que pasó en esta campaña no... Creo que hay que decirlo. Las mujeres aceptamos vivir esta vida política. Las mujeres aceptamos tener este reto de asumir la vida política y crear un país diferente. Un país diferente para tus hermanos, para tus compatriotas, para tu familia. Pero las mujeres también hemos sido violentadas. Entonces, este proceso electoral no ha sido un proceso que se ha salvado de aquello. Nosotros tuvimos una crítica bastante fuerte, más que crítica, un insulto a esta mujer política, esta mujer joven que quiere salir de un espacio diferente y meterse en esta vida política para construir un país que sueña. Eso también la OEA lo tomó con buenos ojos. Lo puso en el informe, está intentando ver la forma de sanción y también se le ha pedido al Estado ecuatoriano que se sancionen estas cosas porque lamentablemente cuando nosotros recibimos esta agresión, lo que recibimos de respuesta del Consejo Nacional Electoral es que no existía una norma que pueda sancionar estas violaciones a nuestros derechos de participación. Entonces, creo que este ejercicio de democracia nos va a servir también para poder fortalecer qué va a pasar a futuras elecciones con la incorporación de mujeres en la vida política. Creo que hemos dado un paso importante. La OEA lo va a recomendar, ya lo hizo en su informe preliminar y creo que eso sí también fue una victoria para nosotros, para las mujeres que decidimos de forma contundente entrar a la vida política para cambiar nuestro país. Esa también fue una victoria de la patria. Una victoria de la patria. Victoria, ¿qué está pasando ahora? Porque luego de toda esta larga lista de irregularidades que ocurrieron a lo largo del proceso electoral, todavía esas irregularidades y esas complicaciones y esos obstáculos no han terminado. Entiendo que tu candidatura y alguna otra candidatura más, pero hablamos puntualmente de la tuya, tiene una impugnación, un tema por resolver aún, a pesar del 1.500.000 votos, o tal vez debamos decir debido a el 1.500.000 votos, hay un proceso que está por resolverse, finalmente al parecer se resolverá de manera favorable respetando la voluntad popular, o hay algún riesgo todavía importante de que esta voluntad popular sea faltada en una resolución que está por salir. Yo en ese momento estoy bastante contenta con todo el tema de haber recibido un apoyo bastante amplio de la ciudadanía y quiero empezar a creer que esto no va a ser una persecución política, creo que hay que empezar a creer que esto es un proceso ya real y que nos vamos a pegar a la norma. Decirles que sí, esto empieza el 22 de marzo, el viernes por la noche, a las 7 y media de la noche me llega una notificación a mi correo personal, en donde se me indica que yo tengo que presentar una prueba de descargo por una posible infracción para iniciarme un proceso de descalificación a mi candidatura. Esto a menos de 48 horas de iniciar la votación. Entonces, reviso la documentación y tiene bastantes irregularidades y hablo desde el contexto jurídico. Yo soy abogada y me apego a la norma. Primero, me indican que dentro de este informe, creo que esto es una de las cosas más graves que tiene el informe, es que me ponen una prueba donde sale mi imagen, sale mi rostro, mi fotografía, indicando que yo he distribuido un material que no ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la norma indica, en su artículo 35, el Código Orgánico del Consejo de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 35, en su segundo innumerado, se indica que hay una prohibición para hacer campaña o hacer proselitismo político y que no se puede recibir dineros privados. Entonces, me hacen un informe y me indican y me juntan una copia simple, en blanco y negro, en la que me dicen, esa es la prueba de que usted incumple esa infracción. Una copia simple. Una prueba tiene que tener solemnidades y esa solemnidad no la cumple esta copia simple que me anexan. Pero ese no es solo el problema. Yo también quiero recordar, mi imagen es pública, mi foto puede ser sacada de mis redes sociales. Y quizás, yo les decía, pensando desde una perspectiva de forma atacada, que alguien pudo haber tomado mi fotografía para perjudicarme sabiendo que existía esta prohibición. por qué la prueba no constaba como las solemnidades. Pero se decía que yo había impreso, se decía que yo había distribuido, pero ahí no termina la cosa. Primero que la prueba no es solvente, pero lo segundo, que es más grave, se toman atribuciones y competencias que no corresponden. Por ejemplo, este informe redactado por una dirección nacional del Consejo Nacional Electoral, indica dos normas, cita dos normas. La primera, la ley de participación electoral, que solamente se rige para candidaturas que se levantan con partidos políticos o movimientos políticos. Mi candidatura no es esa. Es justamente, no es. Así es, mi candidatura la lanzo como ciudadana individual. Ni siquiera fui respaldada por una organización social. La muestro de forma individual. Pero adicionalmente a eso, la segunda norma que ellos citan en este informe es el reglamento que aprueba el pleno del CNE en una de sus sesiones. Y este reglamento es claro. El reglamento indica que, primero, si uno comete esa infracción a la que me están imputando, es una dirección provincial, es decir, de la provincia del Guayas, la que tenía que emitir el informe. ¿Y no fue así? El informe lo emite una dirección nacional. Es decir, que esta dirección nacional se arroga competencias que no tiene. Desde ahí, el informe es nulo, el proceso está viciado y deberían archivarlo. Pero más allá de eso, hay más irregularidades dentro de este proceso. El reglamento no indica quién me tiene que notificar y me notifica el secretario cuando el que tenía que notificarme era el director que emite el informe que debería haber sido el de la provincial. Tampoco el reglamento plantea cuánto tiempo yo tengo para hacer mis pruebas de descargos, que en este momento no es una de las cosas que se debería cumplir porque yo no tengo nada que descargar, no tengo nada que probar. Decirles que en toda materia electoral se hace en derecho público y todo lo que está escrito en derecho público se hace y lo que no está escrito no hay cómo hacerlo. Pero adicionalmente a eso, también decirles que el denunciante tiene que probar que se cometió la infracción y no al revés, como se está queriendo hacer en este proceso. Son algunas cosas que yo considero, entiendo que en ese momento el Pleno no tiene conocimiento de este informe, de esta notificación, así lo han indicado algunos vocales del Consejo Nacional Electoral, algunos consejeros. Entonces entiendo que cuando lo revisen en el Pleno lo van a archivar de forma definitiva porque no tienen ningún asidero jurídico. Más que quiero pensar que no es un proceso político sino que hay una equivocación en la norma y que lo van a corregir de la única forma posible que es el archivo definitivo de este informe que desde su inicio está viciado de cualquier duda. Una cosa así. Ok, Victoria. Al pasar con tantos argumentos para sustentar tu inocencia en este caso y la legalidad y la legitimidad absoluta de tu triunfo electoral, pues te contaremos como una consejera del Consejo de Participación Ciudadana, el nombramiento oficial pues será cuando corresponda de acuerdo a la autoridad electoral. Y vas a compartir espacio con otros seis miembros del Consejo, entre hombres y mujeres. Entonces, entiendo que los seis primeros están ya electos y hay un séptimo escaño que está todavía en disputa entre el candidato Cristian Cruz y el candidato Juan Javier Dávalos. ¿Qué lectura tienes tú de la conformación que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social, tomando en cuenta que están todavía contando voto a voto, que Juan Javier Dávalos están a muy pocos votos de lo que obtuvo el candidato Cruz y que, bueno, aún no sabemos cómo se defina aquello. Pero, ¿cómo va a ser esta conformación? ¿Con quiénes vas a encontrarte? ¿Cómo crees que va a empezar a operar este consejo? ¿Cómo crees que va a estar conformado por personas de distintos orígenes, de distintas, seguramente, formaciones profesionales, ciudadanas, etcétera? Creo que la ciudadanía aquí nos ha dado una muestra de lo que quiere para el país. Primero, contarte que yo estoy bastante feliz. Hemos sido cuatro mujeres electas para este Consejo de Participación Ciudadana, cuatro mujeres que hemos trabajado en algunos procesos de organización social, pero yo estoy bastante contenta porque tres de tres, incluyéndome, tenemos un mismo objetivo o tenemos un mismo plan de trabajo, que es el Observatorio Ciudadano para la ley para erradicar el tema de la violencia de género. Hay una ley que tiene más de un año de haber sido aprobada y creo que estamos en la misma línea con estas dos compañeras candidatas electas. Eso me parece muy interesante, las tres somos jóvenes, el país te ha dado una lectura diferente, pero además tenemos una diversidad. Hay esa otra compañera que es de su nacionalidad afroecuatoriana, pero también tenemos a un padre de religión católica, está un candidato también electo que es defensor de la comunidad GLBTI y esa última disputa que hay que ver, hay que esperar que se hagan las impugnaciones necesarias, perdón, que se revisen las inconsistencias, ese es el proceso en que estamos en ese momento, para poder definir quién es ese séptimo candidato electo. Pero sí, es un cuerpo colegiado bastante diverso, creo que esa diversidad está reflejada en lo que es Ecuador, es que es nuestro país y ahora más que nunca creo que podemos de forma democrática poder confluir estas ideas, todas las ideas de todas las propuestas que han hecho los candidatos y levantar esta propuesta, porque al final del día nosotros como candidatos electos y una vez que ya seamos posicionados como autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, debemos de cumplir a ese voto de confianza que nos entregaron los ciudadanos, cada uno de los planes de trabajo levantado por cada uno de los candidatos y candidatas debe cumplirse, en ese sentido este cuerpo colegiado, yo tengo una apertura bastante amplia, todas las propuestas, todas las propuestas levantadas por mis compañeros en el Consejo de Participación Ciudadana las apoyaré, espero el mismo respaldo de ellos para mi plan de trabajo y creo que vamos a poder construir un país diferente, un país con participación ciudadana y ¿por qué no decirlo? un país con participación ciudadana con mirada de mujer. Victoria, recuérdanos un poco cuáles fueron esos planes tuyos, cuáles son esos planes, cuáles son los aspectos del plan con los que crees que podrías lograr consensos más pronto con los demás miembros del próximo Consejo, ya nos anticipaste un poco estos aspectos legales que tienen relación con equidad de género o con combate a la violencia de género donde esperas encontrar coincidencias, pero tú en el proceso electoral pues habías propuesto otros caminos más, cuáles son los prioritarios, con cuáles crees que puedas lograr coincidencias más prontas para el pronto accionar del nuevo Consejo sobre el que hay tantas expectativas y efectivamente con cuatro mujeres, las mujeres son mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está a punto de empezar a funcionar. Bueno, primero era este un observatorio ciudadano a poder erradicar el tema de la violencia de mujeres, tenemos una ley que ha sido aprobada hace un año, insisto en esto, pero que no se ha podido ejecutar. Hay otras dos compañeras que han sido también electas, candidatas electas que tienen esta misma propuesta, creo que eso va a ser una de las primeras cosas que podemos viabilizar porque el Estado ecuatoriano tiene una deuda con las mujeres, nos tienen que garantizar que tenemos que salir a las calles seguras, nos tienen que garantizar la inclusión de nosotras hacia la vida política, si la vía pública, a la vía laboral, pero adicionalmente a eso tienen que garantizar la erradicación, que no nos maten por solo el hecho de ser mujeres. Nosotros una segunda propuesta que levantamos es un control social a todo tipo de privatizaciones, nosotros creemos, yo creo, estoy convencida con las organizaciones sociales que hay que consultarle a la gente. Si la gente decide, si el pueblo ecuatoriano decide que hay que privatizar, así se lo hará, pero que se lo haga a través y se le consulte a través de, se lo pida a través de consulta popular, y si el pueblo decide que sí, que hay que privatizar, pero que se privatice, no es pala de nosotros. En este momento tenemos un proceso de privatización de nuestros sectores estratégicos, pero no se les está diciendo al pueblo ecuatoriano en qué condiciones, con quiénes vamos a privatizar, cuáles son los casos de excepcionalidad que nos plantea la Constitución. Esas cosas no pueden ocultarse, esas cosas tienen que ser transparentes. Y esa es una de las propuestas en el plan de campaña. Una tercera propuesta... Sobre aquello de las privatizaciones, ¿estás optimista con respecto a lo que pueda pasar en el Consejo, o te guardas tu optimismo un poquito hasta interactuar un poco más con tus futuros compañeros miembros de la institución? Yo creo que estoy bastante optimista en el tema, porque si tú vienes a la organización social, sabes que esto es importante. Cuando nosotros creamos la Constitución de Montecristi, digo nosotros y nosotras porque fuimos los ecuatorianos y ecuatorianas no solamente los que nos movilizamos a Montecristi, sino los que votamos ese sí por esa Constitución, decidimos que los sectores estratégicos eran nuestros, es nuestro patrimonio y hay que defenderlo. La Constitución es clara y deben existir casos de excepcionalidad. En ese sentido, yo considero que sí, mis compañeros, también candidatos electos, lo van a poder revisar, vamos a trabajarlo en la mejor medida, pero sí es importante que se cumplen todos los planes de trabajo creados por cada uno de los candidatos. Como tercer plan de trabajo, decíamos el tema de respaldar cada una de las revocatorias de mandato y yo la toqué en algún momento de la entrevista porque te decía, cuando tú vas al día del sufragio, no solo entregas una papeleta rayada, tú entregas tu confianza y tú depositas la confianza. Esa confianza no puede ser traicionada. Y si en ese momento que acabamos de elegir a nuestras autoridades seccionales, alguna de ellas no cumple su plan de trabajo, algún consejero no cumple su plan de trabajo, uno de los mecanismos directos de democracia que tiene, de participación directa, es la revocatoria del mandato. ¿Y por qué no impulsarla desde el Consejo de Participación? Nosotros tenemos la obligación de crear estos mecanismos de participación ciudadana, generar que sean viables. No hay que ponerle trabas a la participación ciudadana, no me tiene que costar. Y es esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el que me tiene que garantizar y darme la facilidad para que eso se cumpla. Entonces... ¿Cuánto puede descomplejizarse el proceso de que la ciudadanía inicie la intención de llevar a las urnas una propuesta de revocatoria de mandato? ¿Es mucho lo que puede hacerse para descomplejizar el proceso, para realmente facilitar la participación ciudadana? Bueno, la norma no te establece un proceso tan largo, pero por ejemplo en ese momento yo, bueno y aquí quiero agradecer a todos nuestros hermanos migrantes que me han dado en su mayoría, tengo, soy una de las candidatas que tiene mayor voto migrante. No, no soy una, soy la única candidata que tiene la mayor cantidad de voto migrante, pero son los migrantes los que solicitaron una revocatoria de mandato del presidente actual, pero no se les ha dado los formularios, no se les ha contestado el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ya tenía, ya se le cumplió el plazo establecido por la norma, pero sin embargo no se le da una respuesta. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene que respaldar estas iniciativas, porque es una iniciativa ciudadana, no podemos en este momento ponernos verdes, blancos, azules, tenemos que ser, no tenemos que ser parcializados, tenemos que ser imparciales, pero adicionalmente tenemos que decirle a la ciudadanía, aquí estamos, respondemos a ustedes, no respondemos a un régimen, no respondemos a un partido político, respondemos a la ciudadanía. Y es esa ciudadanía la que solicitó la revocatoria de mandato, es la que se le tiene que entregar los formularios, porque al final, no es solamente que yo le entrego el formulario y ya se da la revocatoria, hay que recoger firmas, y después que se recoja firmas se va a consulta, o sea, no es un proceso en el que digo, ay, le entrego los formularios y saco a la autoridad, que no se tenga ese miedo, que se le entregue a la ciudadanía el procedimiento real, y eso no tiene que costarte, no tiene que ser un obstáculo, no tiene que ser la piedra en tus zapatos. Si yo quiero participar, que se me entreguen las facilidades necesarias, y qué mejor, que es el Consejo de Participación Ciudadano, que es votado por el pueblo nacional, por el Ecuador entero, que te diga, aquí estoy, de la mano contigo voy y te acompaño para que tu derecho en este momento, tu mecanismo de participación directa, sea real. Eso hay que hacerlo, creo que los compañeros y compañeras del Consejo de Participación, ya candidatos electos, tenemos que entender eso, si no entendemos eso, entonces nos estamos entendiendo que es participación ciudadana. Victoria, tengo una pregunta final. Joseph Pulitzer, en el siglo XX, señaló alguna vez en una publicación suya que la prensa cínica, mercenaria y demagógica, esos tres términos usó, es capaz de crear un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Tal es el grado de influencia que puede tener sobre la mal llamada opinión pública, o sobre la formación del criterio ciudadano sobre los temas de interés común, de interés nacional o de interés de la ciudad, etcétera. Porque, claro, los adultos ya no están en un proceso formativo, digamos, como cuando estamos en la escuela o el colegio, que el profesor o los profesores te van enseñando nuevos conocimientos. Tampoco están en un proceso formativo como cuando somos niños y nuestros padres nos van guiando, nuestros padres y madres nos van, o nuestros adultos, abuelos, lo que sea, nos van guiando y formando nuestro criterio. Sino que estamos, ya caminamos un poco solos y a quienes escuchamos o a quienes leemos, es a los voceros de la prensa, especialmente los grandes medios de comunicación. Esta frase de Pulitzer es una sentencia o es una amenaza también grave, porque en la medida en que la prensa esté desregularizada, especialmente los grandes medios de comunicación, sin los necesarios controles, es capaz de ir generando un pueblo poco informado, desinformado, orientado, sesgado hacia un criterio o hacia un pensamiento en particular. Mencionaste lo de las privatizaciones, pero podemos mencionar muchos otros temas tópicos. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿hay algo que se pueda hacer, que tú tengas en mente hacer, o tú crees que se puede incorporar algo para tener una mejor prensa? Porque no creo que en líneas generales los grandes medios de comunicación en Ecuador sean ejemplo ni siquiera de la región. Hemos visto estos últimos años una cantidad de titulares, una cantidad enorme, decenas o centenas de titulares manipuladores, desinformadores, medias, verdades, etc. ¿Hay espacio en el Consejo de Participación Ciudadana para caminar hacia tener una mejor prensa donde la ciudadanía tenga garantizado el derecho a estar bien informada? Yo creo que sí. Cuando tú creas Participación Ciudadana, cuando nosotros creemos que la participación ciudadana existe, una de las cosas principales que se tiene que hacer es crear un proceso de formación política a la participación ciudadana permanente. En este sentido, la ciudadanía ya empoderada, sabiendo cuáles son sus derechos, va a decir qué es lo que quiere ver, qué es lo que no quiere ver, cómo hay que regular. Una de las cosas que aquí, por decir, por darte un ejemplo específico, el Observatorio Ciudadana para Erradicar el Tema de Violencia tiene que revisar, va a tener esa capacidad no sólo de observar, sino también de revisar qué pasa en educación, qué pasa en salud, pero qué pasa en el tema comunicacional. Para nosotros lo más alarmante en el tema de mujeres, en el tema de erradicar la violencia, es que todavía tenemos prensa sensacionalista que te dice 20 puñaladas de amor, la mató porque los celos, la mató por amor, los celos lo cegaron. O que le dejan espacio como una radio local en Guayaquil que le otorga un espacio al expresidente Bucaramia, espacio en el que él despotrique y utiliza todos los términos, en este caso ofensivos, directamente contra mujeres sin recibir ningún tipo de control deontológico interno y tampoco sanción externa, ¿no? Así es, estas cosas tienen que ser reguladas y la ciudadanía lo va a hacer. Hay que crear ese Consejo de Participación Ciudadana donde la ciudadanía ya ahora sí se empodera y diga aquí estoy, aquí quiero revisar, vamos a la Asamblea conjuntamente, esta es mi propuesta de ley, a esto hay que normar de esta forma, yo no quiero que mis hijos vean esta información, yo no quiero que mis jóvenes revisen esto, no quiero que las personas adultas revisen esto. Hay que regular y esa regulación se hace cuando la ciudadanía sabe qué quiere para su país y eso se hace solo con Participación Ciudadana. Cuando tú le dices a la gente, vamos, salgamos, los acompaño, aquí estoy, revisemos, construyamos, eso va a cambiar. Entonces, en ese sentido, creo que sí lo vamos a revisar, hay que revisar los contenidos que se entregan, no podemos permitir, hoy escuchaba un radiodifusor que daba sus verdades a medias y la gente no quiere revisar eso, no quiere conocer esas cosas, quiere saber la realidad pero de forma que no esté sesgada a un espacio político. Listo. Victoria, tus palabras finales, ha sido un gusto enorme el tenerte por aquí y escucharte con tanta claridad como te escuchamos a lo largo de todo el proceso electoral que recién concluyó. Esperamos que pronto se produzca la posesión oficial de los miembros, de los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no sin antes que se hayan cumplido todos los pasos y procesos que deben hacerse en la dirimencia de este último escaño que está todavía en disputa y que Juan Javier Dávalos está allí, como lo comentamos hace un momento, peleando voto a voto con el candidato Cruz. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero una vez que todo aquello ocurra, pues ya tendremos nuevo consejo. Tus palabras finales para ese un millón, más de un millón 500 mil ecuatorianos y ecuatorianas que confiaron en ti, que vamos a estar esperando tu acción conjunta y vamos a estar esperando también que los otros seis miembros del consejo que en conjunto vencieron de manera aplastante al voto nulo, pues cumplan con la confianza ciudadana. Quiero agradecerle a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, aquellos ciudadanos que confiaron, aquellas ciudadanas que confiaron en ese plan de trabajo, en victoria de sintonio. Quiero decirles que hemos vencido, hemos vencido todos los obstáculos que se dieron en ese proceso electoral, pero creo que el mayor logro que hemos tenido es que hemos confiado en la participación ciudadana. No los voy a defraudar, aquí estoy, de forma frontal y transparente. El voto de confianza que se entregó, ese millón, millón seiscientos mil votos que logramos ese 24 de marzo no van a ser defraudados. Agradecerles de forma infinita también a nuestros hermanos migrantes. Fui la candidata más votada por ellos. Decirles que aquí estamos, vamos a construir un país diferente, un país transparente, un país seguro para nuestras mujeres. Este 24 de marzo obtuvimos la victoria de la patria y este proceso continúa. Bueno, esa victoria de la patria vamos a esperarla, que se termine de plasmar con todas las acciones que se vienen en este nuevo, renovado y más democrático que nunca Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A quienes nos han seguido por colectivos, gracias a chicos y chicas, los no tan chicos y las no tan chicas que también nos han seguido. Muchas gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Nosotros hemos estado ahora con Victoria de Sintonio y vamos a seguir. No se pierdan de estar, activen sus notificaciones para que cada vez que estemos al aire con noticias, con información, con entrevistas, puedan estar ustedes al tanto. Síganos en nuestras redes, síganos por aquí, síganos en todas partes. Compartan además los contenidos a sus amigos, vecinos, familiares, a los que coinciden con ustedes y también a los que no coinciden. Es bueno para nutrirse de tanta cuanta información valiosa, veraz, precisa, podamos tener en nuestras manos para nuestro conocimiento. Gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto.